En el área de Neurotología del Servicio de Neurología del Hospital Privado, realizamos dos tipos de estudios para evaluar a los pacientes con trastornos de equilibrio y vértigo. Uno de ellos se llama videonistagmografía, que consiste en colocar unas gafas que en su interior tienen cámaras infrarrojas que firman los movimientos de los ojos. Nosotros podemos estudiar los problemas de equilibrio asociados a fallas en el sistema vestibular de nuestro cuerpo, evaluando los movimientos de los ojos. De esta manera se hacen algunas pruebas, buscando lo que se llama anistagmo espontáneo, que es un movimiento de los ojos asociados a asimetrías en el funcionamiento de los sensores de equilibrio de nuestros oídos. Se hacen algunas pruebas que se llaman pruebas posicionales, donde el paciente en la camilla se hacen algunos cambios de posición, de sentado a acostado y nuevamente sentado, para poner en evidencia un cuadro muy común que les sucede a los pacientes, que se llama vértigo paroxístico posicional benigno o con las siglas se conoce BPPB. Eso nos permite no solo hacer el diagnóstico en el momento, sino hacer unas maniobras terapéuticas que se llaman maniobras de reposicionamiento. El otro estudio que hacemos en nuestra área es el video Head Impulse Test, que es un estudio bastante más novedoso, y consiste en colocar unos lentes ultralivianos, se le pide al paciente que mire un punto fijo en la pared, y se hacen unas sacudidas cortitas de la cabeza, rápidas, en el plano horizontal y en el plano vertical, lo que nos permite medir cómo funcionan cada uno de los conductos semicirculares de nuestros oídos, que son los verdaderos sensores de movimiento que tenemos. Esta prueba se hace de manera rápida, no genera disconfort al paciente, e inmediatamente se finaliza, ya tenemos los resultados disponibles. Este es un estudio muy novedoso, que no se realiza en muchos lugares en la ciudad, ni tampoco en el país, y que nos permite de una forma rápida tener una información con respecto a su sistema de equilibrio. En el servicio de neurología del hospital privado, hemos incorporado esta nueva tecnología para mejorar la calidad de atención, y dar una respuesta rápida y precisa a los pacientes que consultan por desequilibrio, mareo y vértigo.